Era mi alma, me volaba sin rumbo Divagaba en los ritmos del mar Era mi alma, me volaba sin rumbo Era mi alma, me volaba sin rumbo Decador que has perdido tu nido Y no tienes en donde posar Nunca olvides que Cristo es tu amigo Él te dice, ven a descansar Nunca olvides que Cristo es tu amigo Él te dice, ven a descansar Una vez que sin miedo me abrió Él te dice, ven a descansar ¿Cómo esperudo ver papá en cruz? Casi con él EMBLO Gracias por ver el video.